El balance es muy positivo, es una instancia en donde realmente se abordan múltiples temáticas que bueno, muchas de ellas son comunes a las diferentes facultades de ciencias exactas del país. Fue un encuentro donde participaron muchos representantes de las diferentes unidades académicas y bueno, se trabajó fuertemente sobre un documento que ya el CUSEM venía trabajando incluso desde el año 2015 y que, bueno, ha venido actualizando a través de las diferentes reuniones de trabajo, las reuniones plenarias, para irlo fortaleciendo y de alguna manera, bueno, hacerlo llegar a las instancias gubernamentales a través de las cuales se puede concretar algún tipo de acción o algún tipo de propuestas sobre las que se trabaja. ¿Cuáles serían esos ejes temáticos o esas propuestas concretas? Esos ejes temáticos son muy diversos. En particular, en esta reunión, bueno, el tema fuerte fue justamente, habrán podido ver en la comunicación que salió de la facultad, que tiene que ver con, si bien aborda todo el sistema educativo, fundamentalmente a nivel universitario, pero tuvo un fuerte componente en todo lo que tiene que ver ciencia y técnica. Incluso por los oradores, los expositores, o sea, los panelistas que estuvieron. Sin que ello signifique, o sea, indudablemente tiene que haber una fuerte articulación de eso con lo que es el componente docente, con lo que es la enseñanza a nivel universitario. Entonces, justamente, uno de los ejes con los que más se trabajo es cómo lograr esa articulación y ese documento, al que hacía mención recién, aborda distintos aspectos, desde lo que es una infraestructura, desde lo que es necesidades edilicias, bueno, componentes que tienen que ver con la enseñanza, fortalecimiento de las diferentes áreas académicas de las distintas unidades, bueno, de ciencias exactas del país, todo lo que tiene que ver con la investigación, o sea, todos los componentes que de alguna manera conforman la enseñanza a nivel universitario son contemplados, sino que justamente el eje central fue fuertemente ciencia y técnica, porque, bueno, fue uno de los invitados, estaba muy vinculado al desarrollo de esas áreas. Gracias.